Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías de tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba de que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como niño. Acuérdate que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible como para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado y que la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de los que no aceptan situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas sin eliminarlos morirán. Aprende a nacer desde el dolor. Aprende a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y serás fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas. Mira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decidete y triunfarás en tu vida. Nunca pienses en la suerte porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Muchas gracias a Pablo Neruda por este escrito y muchas gracias a ustedes por verlo y escucharlo a través de mí. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Recuerden que yo soy Mike Nuño Gilbert y buena vibra.